El senador Alexander López aseguró que el ministro de salud, Alejandro Gaviria, se encuentra impedido para la reforma a la salud por los vínculos laborales en años anteriores con empresas, al igual que su esposa. Bueno, hay una serie de situaciones que se han descubierto del ministro Gaviria y es la relación que tiene su esposa con el sector privado, con el sector salud, con algunas EPS, él mismo ha hecho parte del sector financiero que tiene mucho que ver con el sector salud, en ese sentido consideramos nosotros que el ministro declarase impedido. El senador Alexander López aseguró que el ministro de salud, Alejandro Gaviria, se encuentra impedido para la reforma por vínculos laborales en años anteriores con empresas de la salud, al igual que su esposa. Nosotros vamos a insistir en esta recusación que le hemos hecho y estamos esperando que el procurador se pronuncie a efecto de que el ministro no sea en este caso juez y parte y entre en lugar de resolver un problema que tenemos en el país para 45 millones de colombianos, pues obviamente entre otro actor que esté neutral en toda esta discusión que nosotros vamos a enfrentar. Hace tres días críticos a la reforma radicaron otra de manera paralela para declarar la salud como derecho fundamental.